¿Sabíais que una vez que T.A. May quiso acabar con la vida de Spider-Man? Pues sí, esto ocurrió en el capítulo 22 de la serie de Spider-Man de 1981, serie de la cual os hablaré mañana más en detalle. Es una serie que está entre la Spider-Man del 67, la Spider-Man clásica, y antes de Spider-Man and His Amazing Friends de poco después. Pues en este capítulo, el camaleón intenta, bueno, hacer creer a T.A. May que el tío Ben le está hablando y le dice que tiene que vengarse de Spider-Man. Todo esto porque es público que Peter Parker, el sobrino de T.A. May, de May Parker, es el fotógrafo de Spider-Man. Y como el camaleón sabe que el tío Ben murió y que Spider-Man estuvo por ahí con el tema del ladrón, pues se aprovecha de esto. Hace que T.A. May vea un espíritu, entre comillas, de T.A. May que le dice que tiene que acabar con la vida del trepámbulos. Y la T.A. May lo intenta de todas las maneras. ¿Cómo lo hace? Le dice a Peter. Oye, quiero conocer a Spider-Man. Spider-Man viene a su casa, le intenta ayudar con algunas tareas y demás, y mientras, pues T.A. May le intenta emelenar con ácido, lanzar objetos a la cabeza, y muchas más cosas para acabar con su vida. Incluso intenta tirarlo desde lo alto de la Estatua de la Libertad. Es un capítulo algo absurdo, pero a mí me ha parecido apasionante ver a T.A. May como una killer, en plan Dexter, intentando terminar con la vida del Hombre de la Araña. El capítulo es unas risas, pero ¿os imagináis? De todas maneras, finalmente, y de forma evidente, el trepámbulos descubre lo que está ocurriendo, que el camaleón está intentando engañar a T.A. May, se descubre el pastel, T.A. May lo deja estar, porque se da cuenta que se está equivocando, y Spider-Man atrapa al camaleón, a Dimitris Mediakoff. Pero bueno, es que es una pasada, es decir, ver que T.A. May parece, vamos, una asesina en serie, intentando multitud de métodos para terminar con Spider-Man, que no se da cuenta al principio de lo que está ocurriendo, pero cuando se da cuenta, está muy sorprendido. ¿Os imagináis que lo hubiese conseguido ir a desenmascarar aire que su sobrino? ¿Qué hubiese ocurrido? No sé, pero a mí me parece una trama súper original. En los cómics ya vamos a ver cómo T.A. May le rompe un jarrón, la cabeza a Spider-Man en los 90, porque está en su casa y demás, pero tanto como terminar con su vida, intentar asesinarlo, me pareció muy sorprendente. Y vosotros, como hacéis este capítulo, si no lo habéis visto, os lo recomiendo ver, aunque sea por las risas. Te digo, el capítulo 22 de la serie de 1981. Venga, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado, dame un like y suscribiros, que me ayudáis mucho, y hasta la próxima. Saludos a los ángeles.